Lisandro González permanece en el punto del accidente. Lisandro, adelante. Lisandro, ¿nos escuchas? Los trabajos me imagino van a ser complicados. Platiquen un poco o si me puede detallar en qué van a consistir. Sí, dado que el puente perdió uno de sus apoyos, porque una de las columnas está ya sin fijación y la otra está deformada, es que estamos tomando la decisión de seccionarlo, es decir, de cortarlo por pedazos y bajarlo y retirarlo. Eso es lo que vamos a hacer. El puente peatonal. El puente peatonal. ¿Cuánto tiempo puede llevar y además cuánta gente se va a necesitar? Calculamos entre ocho y diez horas, ya viene un equipo de soldadores, pero antes de que ellos entren a seccionar, requerimos tener fijado el puente a través de grúas. Entonces también ya vienen las grúas en camino. Sí, entonces hablamos de un trabajo coordinado entre las diferentes autoridades. ¿Qué es lo que sigue para la población, para los habitantes y sobre todo los usuarios de esta línea? Ahorita es el esperar entre ocho y diez horas a que hagamos la maniobra, lo retiremos, y una vez que se haga esto, pues se reabrirá la circulación, tanto los carriles centrales del circuito interior de Poniente a Oriente, como el servicio del metro. Y comenzaremos también ya el proceso de reconstrucción del puente, es decir, la fabricación, en fin, todo lo que venga hacia adelante para volverlo a poner en operación. Y ya por último, y agradecerle, entonces durante estas ocho o diez horas va a permanecer cerrado solo con dirección hacia el oriente. Así es. El otro sentido se ve en las columnas sin ninguna afectación, pero por eso consideramos que hay que primero seccionarlo, en ese momento se queda independiente, obviamente ya sin servicio para cruce, y no va a haber cierre en dirección oriente a Poniente. Oiga, quiero preguntarle y a ver si me puede ayudar con esta parte. ¿Se sabe qué fue lo que ocasionó el accidente? Muchísimas gracias, Lisandro. Gracias.